Advertencia, los camperos que vas a ver en este vídeo son auténticos profesionales, por favor, no intenten campear en vuestra casa y jueguen legal, de lo contrario podrían salir algún día en este top. Y en el top 5 de esta semana empezamos con el barco de los camperos, este barco ya sabemos que lleva siempre un cargamento de camperos en todos los juegos, ya sea buscar y destruir, ya sea dominio, ya sea duelo por equipo, siempre hay algún campero aquí y aquí lo vemos en la asquenilla, que le iba a hacer un mini troleo, le iba a pegar un tiro y a pegarle la vuelta, pero de repente me pilló y dije, ostras, qué mala suerte que me haya pillado. Pasamos al top número 4, mapa donde está siempre el camperuzo arriba del almacén, la verdad que no sabía que hacerle porque digo, a ver, está atrapado pero el tío puede saltar por la ventana, me voy a intentar poner delante, delante de él, a ver si me pego un tiro, le pego una hostia, a ver si se da cuenta, pero me mata. Y pasamos al top número 3 de esta semana y aquí vemos una muerte bastante extraña porque dice, a ver, ¿quién me ha matado? Y aquí vemos al tío que está encima de la furgona, en el remolque de la furgona y está esperando que alguien pase por delante, a cualquier ratilla que pase y he pasado yo, justamente, y digo, pues bueno, vamos a meterle un pequeño troll, nos vamos a meter encima de él, casi nos pilla, justamente, se mueve cuando llego yo, llega toda la partida ahí, justamente se mueve cuando llego yo, y pues bueno, vamos a ver si se da cuenta de algo. El tío está aquí tan tranquilamente, me pongo encima de la furgona y de repente, creo que me ha visto, pero justamente tenía la granada en la mano, no ha podido hacer nada. Y pasamos al top número 2, un click que la verdad que me ha hecho mucha gracia, ya que estaba siguiendo a un compañero que había delante, lo vemos allí al fondo y de repente, ¡chuf! Se cae, se ve que no se da cuenta y el tío se cae al agua, el compañero pensaría que estaba jugando a Black Ops 3, que en Black Ops 3 sí que se puede nadar, pero en este juego, la verdad que si te tiras al agua, pues te vas, te vas para allá. Y bueno, aquí vemos dos camperos que están en el lado del helicóptero, y esto también es gracioso, porque es que aquí se ve que la gente le gusta suicidarse, porque hay dos y de repente uno se suicida, lo vemos arriba, que nos sale en la fin, que se suicida pegándose contra los aspas. La verdad que me quedé flipando, digo, madre mía, aquí la gente que está haciendo, a ver qué va a hacer este, le sigo, y cómo no, se va al barco de los camperos, está aquí pegándose la campeada, y aquí yo jugando con los cuchillos, de repente mueve el codo y se lo mete en todo el codo, un codo mágico, ya que se mete el cuchillo y muere. Y pasamos al top número 1 de esta semana, que la verdad es un top que me ha gustado muchísimo, ya que había gente aquí dentro del ascensor, este en el hueco del ascensor, y empiezo a disparar, digo, a ver si mato a alguien, digo, no mato a nadie, digo, bueno, va, me voy a meter, voy a empezar a disparar, y de repente, uno, dos, tres, cuatro, y cinco camperos dentro del ascensor, increíble, no me lo hubiera pensado que habrían cinco personas aquí campeando. Y bueno, espero que os haya gustado este top camperos número 27, madre mía, tenemos ya 27 tops, esto es increíble, hay muchísimos camperos, y ya podemos ver que a veces salen todos juntitos en este último clip, la verdad que me lo he pasado muy bien comentando este clip, ya que habían cinco, es que ha sido increíble, cinco tíos campeando, muy, muy, muy increíble, y bueno, como siempre, espero vuestro comentario abajo, y si os ha gustado, un like, un suscribiros, y hasta la próxima, chao.